Nosotros a través de la gestión de nuestra alcaldesa aplicamos siempre a cada momento lo que es la política de trabajar con cariño porque muchos de ellos sabemos que sufren el tema de abandono, maltrato, el tema de que no conocen sus derechos entonces nosotros informamos de la misma manera que la municipalidad está para eso, también para protegerlos y tener un área de protección que es la unidad de adultos mayores. Estamos contando con más de 200 adultos mayores, así que nosotros con mucho cariño acompañamos y felicitamos también a los adultos mayores de que a pesar de que ya están con más de 60 años, el cuerpo ya no es el mismo, ellos continúan con la lucha dándonos el ejemplo.